¿Qué tal? Tengo aquí el último número de Lucky Peach, el último número que se hizo porque es una revista que lamentablemente ya no se edita. El caso es que, bueno, es una revista de gastronomía en la que escriben sobre todo cocineros. En este último número hay una receta muy interesante de ñoquis y voy a hacer una versión, como siempre. La peculiaridad principal es que no llevan huevo y luego tenemos algún otro truco que utilizan en los restaurantes que siempre está bien saber. Vamos a ello. Como veis, utilizamos patata vieja. Aquí pone que mejor si son más viejas que menos viejas porque así se ha evaporado más agua del interior y los ñoquis absorben mejor la harina. Les vamos a pasar un agua para quitarles la tierra, aunque como luego las vamos a pelar pues tampoco es fundamental. Las ponemos en una bandeja sin cubrir y las vamos a meter en el horno a unos 180-190 grados durante una hora hasta que estén tiernas. Evidentemente variará en función del tamaño de la patata, así que se trata de presionar un poco a ver si ofrecen o no resistencia y cuando estén tiernas ya las podemos retirar. Y ahora las vamos a pelar quemándonos los dedos. Según pone aquí es mejor que la patata conserve calor para absorber toda la harina. También es importante no llevarse patata con la piel, dado que la parte más pegada a la piel es la más aromática. Bien, una vez peladas y todavía calientes las vamos a rallar por el orificio fino, así una vez más nos quedará más equilibrada la proporción de patata y harina. Una vez ralladas las extendemos, necesitáis la encimera bien limpia, o sea que quitarles todos los trastos porque esta es una receta que requiere espacio. La vamos a extender hasta que nos quede una capa de un par de centímetros aproximadamente y vamos a añadir la harina, aquí ponen tres tandas, espolvoreando por encima y aquí lo describe muy bien. No hay que amontonar la harina, sino que tiene que ser como cuando nieva sobre césped, que se ven partes verdes y partes blancas de una manera más o menos uniforme. Y después, ayudándonos de la espátula, vamos mezclando bien. Con la espátula evitamos que haya grumos de patata, es decir, que haya una distribución uniforme de la harina. Momento ahora para añadir la sal, siempre a gustos, pero si no vais a añadir luego en la salsa, pues tenéis que ser generosos. Cuando toda la harina se ha incorporado, es decir, que ya no distinguimos la patata de la harina, vamos a espolvorear de nuevo, esta vez en menos superficie porque la habremos presionado dejando cada vez menos aire. Y yo al final acabo amasando, porque me da la sensación de que evito que haya aire y es una manera más sencilla de mezclarlo todo. Y después de haber espolvoreado harina tres veces, cubriendo toda la superficie, vamos a formar un cilindro del que cortaremos porciones. Que extenderemos de nuevo, haciendo cilindros más pequeñitos, como de un centímetro y medio de diámetro. Y aquí ya podremos cortar los ñoquis, siempre enharinando. Se puede ser más generoso en este momento porque luego esa harina se va a desprender cuando cozamos los ñoquis. Y bueno, esto ya es para notas. Si queréis las típicas ranuras que en teoría lo que hacen es que el ñoqui absorba mejor la salsa, pues os tenéis que ayudar de esta maderita rallada y pasarlos por encima. El tamaño de los ñoquis, pues, va a gustos evidentemente. Yo los hago así largos, pero se podrían cortar perfectamente por la mitad. Y ya los tenemos listos. Lo recomendable es que los preparéis todos. Y si después no los vais a usar, los retiráis del fuego, los volcáis sobre agua con hielo, los escurrís y después los podéis guardar. Yo voy a hacer unos cuantos con una salsa para que veáis qué tal quedan. Como aquí en el campo tengo salvia y guindillas, vamos a hacer una versión muy sencilla con un par de ajos. Sartén al fuego, chorrito de aceite y vamos a poner un par de rodajas de guindilla, que tampoco queremos que sea muy picante. Un par de ajos machacados. Y unas hojas de salvia. Como veis, tenemos abundante agua al fuego. Cuando rompe a hervir, añadimos la sal y volcamos los ñoquis. Al final podéis añadir algo de queso curado para darle un punto de sabor. Pero yo como tenía una punta de parmesano, de estas que ya han quedado duras y que ya son difíciles de rallar, pues la incorporo a la sartén y así también va a soltar sabor. Cuando el aceite ya está aromatizado, vamos a añadir la mantequilla. Que le da untuosidad, cuerpo, sabor. Y cuando los ñoquis salen a flote, es que ya están listos. Ya os digo que aquí podéis volcar en agua con hielo. Esto les da más consistencia. Y evita que se rompan. Pero ahora, como los vamos a preparar, los volcamos directamente en la sartén. Y empezamos a saltear para que la salsa emulsione y gane cuerpo. Y para que tengan más salsa, vamos a añadir un poco de agua de la cocción. Como los ñoquis han soltado harina, enseguida cogerá cuerpo. Bien, cuando la salsa está bien ligada, ya podemos retirar. Voy a rematar con un poco de pimienta y también podríais espolvorear queso rallado. Bueno, ya veis que es una receta que lleva su tiempo, pero yo creo que para un fin de semana es de esas recetas que por lo menos una vez en la vida hay que preparar. A ver si probáis y me contáis. Que vaya bien. Bien, hasta luego. Bien, hasta luego. Bien, hasta luego.